Atención, hoy en nuestro informe especial vamos a hablar de un tema importante dedicado a las mujeres. Son muchos los motivos por los cuales una mujer puede perder el apetito sexual. Hemos conversado con un especialista quien nos da algunas pautas y algunos consejos. Los factores biológicos y psicológicos juegan un rol complementario. El dolor durante el acto sexual y experiencias anteriores son algunas de las causas de la pérdida sexual. Tome atención en el siguiente informe desde el punto de vista psicológico. Bueno, son dos factores. Uno puede ser biológico y el otro es psicológico. La parte biológica puede ser de que la mujer esté pasando por algún proceso, puede estar pasando por su menopausia, puede estar pasando por alguna alteración hormonal en la cual su líbido disminuye bastante y es por eso que muestra cierto grado de frigidez. Esa sería la parte biológica o de que esté posea algún tipo de enfermedad. En el caso psicológico puede ser por algunos problemas, puede ser por maltrato, por mucho estrés, puede ser por depresión. Doctora, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar este tipo de problemas? Esto puede ser directamente desde personas que tienen desde los 20 años de edad, desde el momento en que son fértiles o que tienen una actividad íntima. Y en este tiempo podríamos decir que si yo agarro el 100% de los problemas matrimoniales, o sea, aquellos problemas de relación de pareja, por lo menos en un 40%, 45%, que es elevadísimo, tienen una connotación de tipo de manejo íntimo interno de la relación. Así mismo, la doctora Liliana Zavala, de profesión sexóloga, asegura que la pérdida de líbido en las mujeres son diversas. Bien, la mujer normalmente tiene que tener deseos sexuales, ¿no es cierto? Tiene que tener probablemente unas más que otras. Unas querrán sexo todos los días, otras querrán día por medio, otras una vez a la semana, otras una vez al mes. En fin, dependiendo de cada situación, dependiendo de la edad, dependiendo de su estado de ánimo, y dependiendo también de si ella no padece algún tipo de enfermedad grave, una enfermedad médica, la disminución de las hormonas también, ese tipo de cosas que hacen que ella no tenga una sexualidad plena. Seguramente también entra ahí la violencia doméstica, la violencia psicológica, el maltrato por parte del esposo, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas económicos. Siempre y cuando se descarten de orden médico, hay que buscar por otro lado. Ahí entra ya la psicología, ve si no hay problema de pareja. Mi persona como profesional en esta área, hemos visto casos muchísimos de mujeres que han sido ya abusadas a su corta edad. Ahí había toqueteo, manoseo, intento de violación. Y esto hace que cuando ella sea adulta, ella vaya a tener un poco de problemas a nivel de pareja, a nivel sexual. Y esa, por ejemplo, es una de las causaciones para que esta fémina tenga infelicidad conyugal. Disfrute de una sexualidad plena y despejese de todo perjuicio y no haga de la sexualidad una promiscuidad.